Bien, el primero de esos métodos es hervir agua. Para hervir agua, que es algo sencillo, pasa lo siguiente. Como todo en la vida, se puede hacer bien o se puede hacer mal. Hoy vamos a ver cómo podemos hacerlo de mejor manera en la casa. En primer lugar, el agua debe hervir por lo menos 10 minutos. Si buscan en internet conseguirán variaciones en ese tiempo que puede ir de un minuto hasta 15 o un poco más. Sin embargo, nosotros recomendamos 10, que es la medida que recomienda UNICEF. ¿Por qué 10 minutos? Porque hay bacterias o microorganismos que son resistentes al calor y debemos exponerlos a este por más tiempo para garantizar que de verdad sean eliminados eficientemente. Luego, hay que tener una ollita particular para hervir el agua. Muy poca gente tiene esto en consideración, pero las ollas tienen microperforaciones en las que se van acumulando los alimentos y a la vez pequeños microorganismos. ¿No les ha pasado que a veces hierven el agua y queda como una pequeña capa de aceite sobre el agua, a pesar de que ustedes hayan lavado muy bien la olla? Es porque recoge peso. Entonces debemos tener una olla dedicada para ello. El segundo método es utilizar cloro. El cloro es un recurso fácilmente conseguible en farmacias, supermercados y demás. Y lo podemos tener en casa por múltiples motivos que no tienen nada que ver con el agua. Sin embargo, utilizado de forma correcta puede desinfectar el agua. Solo basta una gota de cloro en un litro de agua y 30 minutos de tiempo. Eso va a garantizar que el agua esté libre de microorganismos si lo dejan trabajar. Es importante esperar al menos 30 minutos para poder tomar el agua. Similar al cloro, podemos utilizar el tercer método que es yodo. El yodo funciona exactamente igual. Una gota por litro de agua y esperamos unos 30 minutos para poder tomarla. Sin embargo, el yodo tiene la cualidad de que colora el agua, la vuelve amarillenta y le cambia muchísimo el sabor. En cuarto lugar, tenemos el método SOY. Este es un método más complicado en el que se utiliza la luz de sol. De igual manera que nosotros podemos quemarnos en la playa y se nos quema la piel y perdemos células de piel, esa misma radiación ultravioleta es capaz de eliminar microorganismos dañinos en el agua. Para ello vamos a necesitar botellas transparentes, preferiblemente de vidrio, y mucho, mucho sol. Al exponer el agua en las botellas de vidrio con una técnica que se llama SOYS, se puede garantizar agua potable. Y por último, tenemos las tabletas de potabilización de agua. Sobre esas quiero hablarles en particular, si me permiten un momento de su tiempo.